El sábado, precisamente, a las tres de la tarde queremos salir, rodear la ciudad, ¿no? Por ahí para muchos va a ser desconocido, como les decía, pero hay bases bíblicas donde Dios ha establecido límites en el pueblo de Israel y donde los israelitas rodeaban los muros de Jericó y los muros se cayeron. Creemos firmemente que Dios tiene poder, nos ha dado ese poder, dice todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra, vayan y hagan ustedes lo mismo. Entonces, el sábado queremos salir, vamos a recorrer, como dije, los entornos de la ciudad, vamos a clavar una estaca, vamos a ungir con aceite. El aceite es una señal que Dios allí dejó entre su pueblo, ¿no? El aceite simboliza el Espíritu Santo y vamos a dejar una oración, vamos a hacer una declaratoria de que realmente donde clavamos la estaca, lo que está para adentro le pertenece a Dios, ¿no? Y se va a orar por las industrias, por las familias, por todo lo que está aconteciendo, por la inseguridad, todo lo que está pasando. Eso va a ser el día sábado a partir de las 3 de la tarde. Entonces, si ustedes quieren venir, quieren tomar imágenes para que la gente lo vea, están invitados. De alguna manera, este proyecto también lo que intenta es integrar al resto de la comunidad sancarlina, ¿no? Exactamente, ¿no? Queremos llegar, yo siempre digo esto, la gente cuando tiene decisiones claras, entonces va a tomar decisiones. Cuando la tiene clara, toma decisiones. Por allí, yo creo que hay un desconocimiento muy importante de la palabra, ¿no? Y por tener desconocimiento, no sabemos los beneficios que tenemos. Cuando nosotros sabemos los beneficios que tenemos, va a decir, yo me sumo. En muchos lugares, por ejemplo, en grandes iglesias, se hace una marcha multitudinaria el sábado por la mañana. En este año desistimos porque no somos multitud todavía, ¿no? Y deja un colorido muy lindo en la ciudad. Aquí, por ejemplo, hay imágenes que usted quizás después quiere tomar, donde ellos salen, ¿no? Hacen esa marcha multitudinaria. Van con bombos, van con cánticos, ¿no? Con mucha alegría. Y que el pueblo se entere de qué se trata. Por eso queremos serlo lo más transparente posible, para que no queden dudas, porque por ahí se puede confundir, ¿no? Que hoy sabemos que el tema del ocultismo trabaja también. Y creo que hay que usar un poco el pensamiento, el sentido común, ¿no? Si el ocultismo tiene poder con un poder ilimitado, ¿cuánto poder tenemos con los cristianos que tenemos el poder directamente de parte de Dios? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta propuesta? ¿Y por qué se eligen estos tiempos, no? Para hacerla. Eso nace allí, como lo dije, en Resistencia Chaco, ¿no? Que ellos lo hacen hace cinco o seis años que lo están haciendo. Lo que ellos están haciendo trae mucho, a ellos les dio mucho resultado. Ellos este año piensan alcanzar a cinco mil personas. Y yo creo que la gente, para que su fe se active y despierte, tiene que tener experiencias con Dios. Cuando uno no tiene experiencias, tiene por allí una fe estancada. Y esto yo aseguro, porque la Biblia dice que la gente tiene experiencias con Dios. Entonces la idea nuestra es movilizar y motivar a la gente que crea. No solamente por lo que escucha, sino por lo que va a experimentar. Entonces esa es la idea, llegar con el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. No es solamente palabra, sino poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces la oración, decimos con un mente, mueve montañas. Y la Biblia dice, ¿no? Que la oración del justo puede mucho, habla de orar por los enfermos. Si dos se ponen de acuerdo sobre alguna cosa, Dios la hará. Entonces la idea es alcanzar y llegar a la gente, nuestra sociedad, no solamente con el Evangelio, solamente palabras, sino con el milagro a través de oración según sus necesidades. Gracias. Gracias. Gracias.